El Corazón de Jesús El Corazón de Jesús El Corazón de Jesús ¡Fuerte los aplausos de muerte piedra! El Corazón de Jesús es un gran colegio donde se forman los alumnos en su desarrollo físico y mental educando a nuestros alumnos la fortaleza ellos ya es un pleno docente saludando el sagrado corazón de Jesús ellos enseñan con favor de sus plinas y valores hoy pasando por este gran estrado de honor es directora general con la Paula Angélica y Orlando Caray encabezadas de este gran perfil por eso saluda saluda a cada uno de ustedes Puente Piedra aquí estamos presentes este cambio nació para ser grande y así celebran nuestro aniversario patrio y en el estado el palco de honor se pone de pie para saludar 195 años en esta discórica en este Nueva York en los que hay balderas en los barrios están con las mujeres como varones y hoy pasan por este gran estado y no los saludando que dicen que es la patria Perú yo soy el candidato invitado sagrado corazón de Jesús se encuentra presente aquí con cada uno de ustedes ahí están los batallones con pasos firmes con pasos bailados saludando a nuestras autoridades bajo una mirada nosotros soy el alcalde contador policiado Víctor Jiménez hoy saludando a cada uno de ustedes Puente Piedra y que pasó que no hay aplausos Puente Piedra a ver comento que la mejor barra será clarificada y otorga un punto acá la institución educativa ¿dónde será la mejor barra? no las escucho Puente Piedra ¿dónde será la mejor barra? así celebramos el 75º aniversario así termina su desplazamiento la institución educativa sagrado corazón de Jesús hoy se hace presente aquí esta gran institución que nació para ser grande y así lo demuestran hoy que será el desfile desfile de la peruanidad de esta manera permiso, permiso que sea hola chica chiquito chica 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien!